mis amigos nosotros así es como en el rayo que se río haciendo mal contacto nosotros aquí seguimos con nuestros videos ya lo estamos haciendo en horarios no buenos porque ya estamos de noche hoy venimos aquí a visitar a doña Ruth y a don Fidel yo creo que la pareja que hasta el día de hoy en mi canal han generado mucha polémica y agradezco a toda la gente que está de nuestra parte y también a los que están de la parte de ellos fíjese que doña Ruth es una persona que a simple vista pues se ve de que es una persona especial pero hay algunas cosas que lo ocupa a su beneficio porque ella yo no sabía que ella puede manejar moto y pues está bien pues porque todas las personas nosotros merecemos todas las oportunidades está bien que maneje pero una persona que te maneje de moto de aquí lejos se sabe de que hay señales de tránsito sabe cuándo vas a parar que que vas a ir a traer cuánto puedes cargar o sea ya estás utilizando el razonamiento el razonamiento muy bien verdad entonces para dónde van los cambios hay que quitarle hay que bajarle hay que acelerar pero si tienen gasolina o no tienen gasolina entonces son como pequeños ejemplos a usted que nos hace dudar o en verdad es especial o en verdad es especial o es bien aragana o sea con todo respeto o es huevona o así lo ocupamos nosotros aquí en Guatemala entonces hoy venimos aquí a visitar venimos a dejarles útiles escolares ya salimos noche resolvimos un unos problemitas que tenemos aquí verdad pero ya ya están resueltos ahorita le digo los patos pasemos de una vez porque si no pasamos cuándo va ahí la niña hoy fue su primer día de clases nos habían dicho ya anteriormente de que ya habían ido muchos días cuando en verdad no fue así ya llegamos aquí será que no están yo creo que ahí está ahí está va a correr todos ahí va la niña ahorita bueno entonces nos vamos a bajar si noche doña Ruth buenas noches con permiso podemos entrar gracias bueno entonces nosotros estamos nuevamente aquí con el caso de doña Ruth que que venimos un poquito tarde aquí a visitarnos pero eso no nos importa lo que pasa es que nosotros andamos visitando los casos por acá doña Ruth buenas noches que tal como le va por ahí bien por la gracia de Dios mira pues está bien lo bueno que están bien si si y la nena hola nena hola bien colorada nena si la noche no nos dejaba dormir el dolor de chibola por eso no fue hoy a la escuela hoy no fue hoy no fue la escuela ayer si fue pero hoy como le dolió mucho la chibola y le amaneció muy colorado el cachete del dolor que tenía aquí y todavía ahorita se acaba de bañar como las 5 eso que ya no aguantaba todo aquí oh mira para doña Ruth no es que se ve que está bien colorada todavía que tal doña Ruth como está buenas noches como le va como le va la vida usted descansando le gusta mucho descansar usted va lavando hace poco estaba caminando a lavar y bajando ahí ajá y que tal como le va la vida doña Ruth bien por la gracia de Dios si que me cuenta de novedad que hay de nuevo ajá este como esta patoja no pudo ir a la escuela hoy iba a ir pero viera que le estuvo doliendo mucho la chibola a la noche y la tiene así muy dura la tiene y como colorada se le esta poniendo y ahora de tarde que se baño no aguantaba el dolor para que dejarla ¿Vera venir? creo que a veces tengo yo pena que le puede reventar porque si me agarro a mi con la hernia viera que usted donde tiene hernia pues a mi me salió una hernia de la cesárea de ella cuando estaba tiernita y la tiene todavía ahí no ya me operaron me operaron pero viera que costó que me operara primero me reventó la hernia y no me podían operar ajá solo si hoy no fuiste a la escuela no no pudo ir porque le dolía mucho y colorado tiene aquí ajá si es en serio el día noche le comenzó a afectar ahí la chibola iba de llorar iba de llorar y no lo dejaba dormir anoche yo me piquete de piquete fíjese que bueno en otro video voy a tocar el tema de la operación la verdad que hemos recaudado muy poco para la niña yo tengo pena que tal vez no le pueda reventar porque como a mi así me agarro una hernia a mi me sale una chibolona como así y usted como madre que piensa y yo no podía resollar si que piensa usted pues a ver porque le dolerá pero saber si operación quedará ya o que pero no sabe porque le dolerá si pues y su esposo picando Ana pero como vendió y vinieron viera como a las 2 de la tarde y estuvieron como una hora aquí pues les tardaron un poco como lo que pasa es como botaron así el tabaco algo va y no han venido otro día como vinieron aquí y los estuvieron esperando que dijeron que iban a venir como a las 2 si usted veníamos y dijo el patojo mejor vámonos dijo y ajá porque se puede enojar el muchacho el de haber tirado el tabaco si pues no pues eh bueno yo solo ocupaba nada más a don Fidel pues ajá ajá bueno ni a él después ya van a venir ya digo yo no tardan de venir si pues ajá bueno y que le dijo como fue en tu primer día de clase nueva? bien que hiciste? bien las tablas las tablas ya te ves las tablas tablas y números 3x3 3x3 a la cual va? por la tabla al señal esta el numero 100 va todavía ok como ayer comenzó a ir y hoy no pudo ir por la que le valía la chibora me esta hablando con la verdad doña Ruth? bien si pudiera que anoche vaya a llorar porque usted me ha mentido doña Ruth no no se le mienta que ahorita todavía estaba llorando que se bañó no mireme a los ojos doña Ruth que no aguantaba la chibora de no pero mireme doña Ruth yo le dije no te toques ahí pues como el doctor dice el que le dijo que no se fuera a tocar la chibora porque era mal ajá si pero yo miro que la tiene más grande ajá parezco diputado yo fiscalizando vamos a echar oh ya hiciste una tozuma nena mira aquí en los cuadros te voy a enseñar cada numero trata de hacerlos un poquito más pequeño cada cuadro es un numero para que estén en linea si no te vas a confundir ay mañana no es porque no quieran ir como mañana kermel va a ver aquí en el info ajá van a ir todos a la kermel pero como esta si no creo que vaya a poder ir mañana porque como yo mando desayuno y almuerzo va ajá digo yo que no va a ir al kermel como sola ella no puede ir como hasta aquí en el info dicen que es si todos los niños van solos o voy a saber a que hora regresarán o voy a ver no mire pues hay actividades dentro de la escuela que ajá al final del tanto ayuda para que el niño sea un poco más sociable ajá o por que razón por desayuno que tiene que ver el desayuno aquí ah que tiene que ver lo que pasa es que le vienen a traer desayuno a él a alguien le esta despicando y ella se lo va a dejar no este el muchacho del tabaco viene a traer el desayuno lo que pasa como ella no puede ir sola hasta allá va el motivo es de que no no lo llevan a la escuela pues no lo llevan en carro hay quien por aparte creo que se van entonces por eso tienen razón si pues ajá bueno tienes razón en esa parte si bueno pues doña Ruth fíjese que ajá hoy venimos a dejarles una ayuda pero la verdad que yo ya no quiero que usted nos mienta no no estoy mintiendo ajá no mire pues pero ya pasado mañana si la voy a volver a dejar y otra vez así no no mire pues ajá lo que pasa de que yo la voy a dejar y otra vez no mire pues ustedes con lo voy a decir aquí públicamente ajá ustedes le están enseñando a la niña mentir también no porque ayer de que vino le estuve enseñando a la tabla los números ahí lo que yo escucha ajá ustedes le están enseñando cosas a la niña de mentirme no tú eres una niña muy bonita no de veras tú eres una niña muy tierna tú no tienes necesidad de estar mintiendo verdad sí sí tú no tienes por qué estarnos mintiendo y al final no 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 permita mañana permita tú no me vas a mentir a mí tú no le vas a mentir a los suscriptores a quién le vas a mentir tú a dios a dios no o a quién más le mentes yo creo que ya viene este el del jueves para el jueves en adelante si la voy a estar leyendo a dejar y a traer aunque sea a pie sí a pie ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen pues yo voy corriendo mira Buenas noches Buenas noches Buenas noches ven aquí se traen un tren cómo le va cómo les vaina a don Oscar y a señor Lloyd les encanta ver cuando tienen los machetes en mano ahí está ahí está buenas noches Kaylee ¿cómo le va? por aquí más o menos ¿desde las 2 estamos aquí ustedes? de las 2 ¿sí? no son bromas ahorita acabamos de caer sí bueno entonces fíjese que bueno Kaylee pues está trabajando con su esposo verdad y se lleva a los niños a a chambear también porque no le queda de otra entonces Don Fidel ¿cómo le va pues mi amigo Don Fidel? estoy cansado ¿no nos va a saludar por aquí? sí 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 Don Elmer ¿qué tal? Buenas noches ¿a usted Don Elmer ya no le gusta salir en cámara va? está bien ajá ¿qué tal Don Elmer? ¿cómo le va Kaylee? bien así sí Buenas noches Buenas noches ¿qué tal? ¿cómo les va? ¿qué tal? ¿cómo está? que las dos estaban aquí? dije yo él tal vez no va a venir y si viene viene más noches sí bueno se bañaron y se jugaron conmigo sí pues ajá bueno hoy venimos aquí este está fallando la cámara así ¿qué tiene? se mira pañado no 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 es que le estás poniendo ustedes no saben usar no 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 ¿y a Ruth? hoy sí ya viste ya viste para que vos sudas mucho graba Oti ahí está eh ah bueno aprovechando que están aquí todos ¿verdad? Don Fidel ¿cómo le va a poner Don Fidel? por ahí más o menos traigo buenas noticias Don Fidel ¿qué quiere la buena o la mala? lo que se diga bueno en este caso pues eh vení nena si estamos hablando contigo fíjese que con el tema del estudio de la nena ajá y pues de una u otra manera pues a Kaylee la hemos visto un poco más más involucrada en el en el rollo en el rollo pues porque si la mera neta se necesita alguien que que esté preguntando qué falta qué hace cuándo va a ir ¿verdad? entonces hoy nos dijo Ñerrut que no fue la nena y él no fue porque amaneció mal anoche ajá le olía la chibola y y y sí ajá amaneció mal anoche estaba llorando que le olía la chibola Fidel mirenos que le olía bastante que le está saliendo aquí como un grano aquí veis que un chintún de aquí también y a ver si sí sí aquí por aquí sí miren pues eh fíjese que aprovechando que estaba un elmer aquí también a ustedes son una familia que así sin casar con fiel los critican y también los quieren ¿verdad? porque la mera neta a ustedes no los han dejado de ayudar o sí sí o sea la ayuda con ellos mire ustedes han visto los videos siguen ¿verdad? pero le estoy comentando nosotros le contó su esposa que nosotros fuimos a hablar con la maestra sí ajá y pues nos dijo un par de cositas yo creo que su esposa ya se enteró pues yo le voy a ser sincero Nelto porque es decir que yo sí me saqué porque ese día me amarguía la vida no dormía la noche y hasta hasta me dio Nelto y después la fuerza y pastillas todavía me amarguía porque cuando vino el patrón de Kerman hay que con él también que no me dio clic vale hay que se lo comiera el putaco fraco